Hola DosFarmers, sabemos que la preparación para un viaje puede ser un fastidio por la cantidad de productos de higiene que tenemos y el poco espacio disponible en la maleta o la restricción de 100ml de los aeropuertos. Con el siguiente producto, estos problemas no existen y vuestra higiene bucal está garantizada allá donde vayáis. ¡Comenzamos! El cepillo dental de viaje Lácer, este producto que veis aquí, incorpora un pequeño tubo para guardarlo y va junto a una pasta dentífrica, también de Lácer, laboratorio experto en higiene bucal y marca con la que no os equivocáis si elegís un pack como este. En cuanto al formato, Lácer tiene dos productos ideales para viajes. Uno es este de aquí y el otro incorpora un neceser algo mayor que este tubo que veis también justo aquí, un colutorio y una pasta dentífrica con un volumen mayor que la que ofrece este pack. Las dos opciones las podéis hallar en DosFarma.com. Composición de los productos de este pack, pues la pasta Lácer Anticares y Antiplaca, el cepillo con filamentos Tinex redondeados y el cómodo tubo para guardar los dos productos. El modo de aplicación, todos sabéis cuál es, la pasta en el cepillo y a cepillaros tres veces al día. Por mucho que os hayáis ido de viaje, podéis seguir haciéndolo igual gracias a packs como este. Como conclusión antes de despedirnos, simplemente recordaros las típicas situaciones en las que echamos en falta un cepillo y un dentífrico. Cuando vamos de acampada, si es que alguien sigue yendo de acampada, cuando nos quedamos a dormir en casa de algún amigo o amiga, típica noche de hospital cuidando a algún familiar. En fin, multitud de ocasiones en las que estos dos productos, juntos en el pack de Lácer, os vendrán muy pero que muy bien. Y hasta aquí hemos llegado. Si queréis conocer más productos para la higiene bucal, no olvidéis visitarnos en www.osfarma.com. Si queréis haceros con este pack de Lácer o con el otro que os he comentado, os los dejamos justo abajo, los enlaces, en la cajita de descripción. Y por último, no olvidéis darle a like, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.